La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. El matrimonio es una institución establecida por nuestro Padre Celestial y a través de su palabra podemos aprender mucho acerca de la importancia del matrimonio y qué es lo que podemos hacer para poder tener éxito en esta relación hermosa que Dios instituyó al principio de los tiempos, cuando ya en Génesis capítulo 2 podemos leer acerca del primer matrimonio instituido por Dios. En esta ocasión, mis amados hermanos y amigos, quiero comenzar una serie titulada Antes de casarse. Antes de casarse. Y lo que deseo hacer en esta ocasión es hablar de las cosas que deben de suceder antes de entrar en la relación del matrimonio. Antes de entrar en esta institución establecida por nuestro Padre Celestial. Muchas han sido las terribles consecuencias que han venido a la vida de personas cuando una vez más no se presta atención a lo que Dios dice a través de su palabra respecto a la enseñanza del matrimonio. Así que si usted piensa, está pensando en casarse como joven, si piensas casarte en unas semanas, unos meses o en unos años o como adulto también, si usted está planeando casarse, bueno, hay ciertas cosas que necesita conocer antes de una vez más entrar en la relación del matrimonio. Y es mi oración que usted pueda prestar atención a esta información, la pueda considerar con mucha conciencia, con mucho cuidado para que de esta manera pueda hacer las cosas como Dios manda en su palabra. Y no, de verdad, pues conforme a su pensamiento, conforme a su sentimiento. Una vez más, todo lo que hacemos debe estar basado en la autoridad de las Escrituras, no de mis sentimientos, no de lo que yo pienso, creo o siento, o lo que la mayoría de las personas digan, o lo que digan muchos libros en el mundo. No, no, lo que yo voy a practicar siempre debe de estar basado en lo que Dios dice a través de su santa y divina palabra. Así que les damos la bienvenida a su programa de la verdad en amor, a su episodio número 125, aquí con su servidor Willy Alvarenga. Es mi oración de que esta serie, mis amados hermanos y amigos que vamos a estar estudiando juntos, pueda ser de gran, de gran bendición para todos aquellos que están planeando entrar en el matrimonio. Y quiero que sepa que les deseo lo mejor, es mi oración que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga su familia y que juntos puedan una vez más mantenerse en el camino de la obediencia a Dios. Y así de esta manera, pues puedan gozar en gran manera de esas hermosas bendiciones que pueden disfrutarse en el matrimonio, bendiciones que Dios nos muestra a través de su santa y divina palabra. Así que recuerden una vez más, esta serie se titula antes de casarse, antes de casarse. ¿Qué es lo que debe considerar el hombre, el joven, la persona que va a entrar en el matrimonio? Bueno, antes de casarse, número uno, debe considerar cuidadosamente la enseñanza de Dios respecto al matrimonio bíblico. Así es, debe considerar cuidadosamente lo que enseña Dios acerca del matrimonio bíblico. Y enfatizo el adjetivo bíblico porque lamentablemente en nuestra actualidad hay muchos que se han levantado y han tratado de darle una definición totalmente contraria a la que encontramos en la Biblia respecto al matrimonio. Ahora, pues, le llaman matrimonio, pues, cuando un perro se casa con otro perro o una persona se casa con un animal, o se casa, pues, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y a esas cosas les llaman, pues, matrimonio. Bíblicamente hablando, desde un punto de vista bíblico que muestra este documento histórico, el matrimonio consiste de un hombre y de una mujer. Y por muchos años, por muchos años, este ha sido el caso. ¿Por qué? Porque Dios, en su santa palabra, ha establecido una vez más y nos ha dado el ejemplo de que el matrimonio se compone de un hombre y de una mujer que entran en la relación del matrimonio de por vida. Así que, y una vez más, de por vida física, obviamente, hablando. Entonces, antes de casarse, la persona necesita, necesita sentarse con aquella, con aquella, el hombre necesita sentarse con la mujer, la mujer necesita sentarse con el hombre. Y ambos, ambos necesitan considerar, leer, analizar, meditar en lo que Dios enseña en su palabra acerca del matrimonio. Y cuando leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, 24 en adelante, leemos cómo dice el texto, Podemos ver ahí cómo nuestro Dios, en el principio de los tiempos, instituye el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre Adán y Eva. Y podemos ver entonces cómo el matrimonio se compone de un hombre y de una mujer. Obviamente, si usted es un cristiano del Nuevo Testamento, un seguidor de Cristo, usted sabe esta información y la cree. Porque una vez más, Dios así lo ha mostrado en su santa palabra. Así que, ambos deben de considerar esto, que es un matrimonio compuesto entre un hombre y una mujer. Y a Jesucristo, en Mateo capítulo 19, versículos 1 hasta el versículo 9 aproximadamente, Jesucristo, pues, habla ahí acerca del matrimonio. Y él le dice a estos judíos, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y esto, pues, una vez más se enfatiza porque hay algunos que están practicando lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Y si queremos tener la bendición de Dios en el matrimonio, debe ser el matrimonio conforme al plan que Dios, una vez más, ha establecido a través de su santa y divina palabra. También es importante, es importante reconocer antes de casarse lo que dice, una vez más, Dios acerca del matrimonio. Y Dios muestra a través de su palabra que en el matrimonio hay responsabilidades que se deben de tener en cuenta. Y ahorita, pues, menciono esto desde un punto de vista general. En las siguientes lecciones voy a entrar un poco más en detalle acerca de estos puntos. Pero es importante que se lean pasajes, por ejemplo, como Efesios capítulo 5 y capítulo 6, donde el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, desde el verso 21 hasta el capítulo 6, verso 4, habla acerca del matrimonio. Habla acerca de la familia y da consejos apostólicos, consejos bíblicos de cómo una vez más debe ser el matrimonio. Y ahí se menciona cómo la mujer, la esposa, debe sujetarse al marido. Y también enseña ahí cómo el marido debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estos principios deben de ser respetados. También los enfatiza Pablo en Colosenses capítulo 3, donde habla también acerca del punto del matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7, habla también acerca de las responsabilidades de la esposa y las responsabilidades del esposo, del varón. Entonces, estos pasajes deben de ser analizados cuidadosamente. También el hombre y la mujer que piensan entrar en un matrimonio deben considerar y estar muy bien familiarizados con las leyes de Dios acerca del matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Hoy en día existe la mentalidad de que ha sido avanzada por Hollywood, ha sido avanzada por el mundo denominacional y lamentablemente por algunos predicadores en la iglesia del Señor, que no han estudiado muy a fondo el tema y básicamente enseña que puede haber divorcios por cualquier causa. Por cualquier causa se puede divorciar el hombre de la mujer, la mujer del hombre. En fin, no hay un respeto profundo en cuanto a las leyes de Dios en cuanto al matrimonio. Solamente hay tres clases de personas que pueden entrar en un matrimonio. Aquellos que nunca se han casado y se van a casar con una persona elegible. Aquellos que son viudos y van a volver a casarse una vez más. Romanos capítulo 7. Y aquellos inocentes en un matrimonio donde ha habido fornicación, ha habido infidelidad sexual en ese matrimonio, ha habido fornicación. Entonces, en este caso, según la enseñanza de Jesús, clara y precisa, en Mateo 19, versículo 9, solamente el inocente puede volver a casarse. El culpable, que ha sido culpable una vez más de infidelidad sexual, de la fornicación, no puede volver a casarse. Ahora, es importante también hacer un hincapié en cuanto a este punto de Mateo 19, 9. Si existe la posibilidad de una reconciliación entre el marido y la mujer, donde ha habido una fornicación, donde ha habido una infidelidad, si puede existir la oportunidad de reconciliarse y continuar trabajando en su matrimonio, eso sería, pues, muy, pero muy recomendable. Pero hay ciertas ocasiones, ciertos contextos, ciertas circunstancias, donde lamentablemente no hay nada que se pueda hacer para reparar ese matrimonio, no hay nada que se pueda hacer para lograr una reconciliación. Por ende, el inocente ejerce el derecho, el privilegio, que Jesús le da en Mateo 19, 9, de poder entrar en otro matrimonio, en otro, en un matrimonio, donde la persona con la que se va a casar es elegible, bíblicamente hablando, para poder entrar en el matrimonio. Así que, estas son las únicas tres clases de personas que pueden, una vez más, entrar en la relación del matrimonio. Cualquier otra razón que se quiera dar, como el privilegio paulino, o cualquier otra, pues, interpretación de Mateo 19, 9, estaría en conflicto con las palabras de Jesús, con las palabras del apóstol Pablo. Así que, la pareja que está pensando entrar en el matrimonio, debe estar consciente de estas cosas, debe estar consciente de la ley de Dios en cuanto al matrimonio, debe estar consciente de la ley de Dios en cuanto al matrimonio, divorcio y segundas nopcias, debe entender estas cosas antes de entrar al matrimonio. ¿Cuántos matrimonios, verdad, pues, se han llevado a cabo, donde se casan, verdad, pues, ambos, y luego de repente, verdad, pues, ahí se acaba el amor, como algún argumento usan muchos, o pasó esto, pasó aquello, no fue ninguna infidelidad en el matrimonio, simplemente, verdad, pues, fue choque de carácteres, simplemente, verdad, pues, no se podían llevar, y argumentan que el amor se acabó, y cuántos matrimonios no acuden al divorcio, una vez más, violando una vez más la palabra de Dios, violando la ley, ignorando la ley de Dios que ha establecido en cuanto al matrimonio. Así que, pues, pero si usted que piensa casarse, antes de casarse, debe considerar lo que Dios enseña a través de su palabra, debe informarse acerca de esto. Es mi práctica, cuando voy a oficiar en una boda, cuando alguien, una pareja, me pide el favor de ayudarles en lo que es oficiar una boda. Antes de llegar a ese momento, tengo varias juntas, varias reuniones con esta pareja para hacerles hincapié en cuanto a lo que Dios dice acerca del matrimonio. Leemos pasajes juntos para aprender qué es lo que dice Dios en su palabra respecto al matrimonio. ¿Cuáles son las responsabilidades que van a tener? ¿Cuáles son los problemas que probablemente van a enfrentar? Todo esto lo consideramos, pues, en estas citas prematrimoniales, esta consejería prematrimonial, si le puede llamar de esa manera. Deseo, una vez más, que aquellas personas que van a casarse puedan entender lo que Dios muestra en su palabra respecto al matrimonio. Así que esto es de suma, suma importancia. Así que, antes de casarse, deben estar muy bien familiarizados con el estándar bíblico del matrimonio, lo que Dios dice en su palabra acerca del matrimonio, no lo que dice el mundo. Hay dos estándares. Está el estándar bíblico que Dios muestra a través de su palabra respecto al matrimonio y está el estándar del mundo. Usted debe decidir por cuál estándar se va a ir. Pero el estándar del mundo no tiene respeto alguno para con la palabra de Dios y para con las leyes de Dios respecto al matrimonio. Así que, pues, no se vaya por esa ruta. Siempre esfuércese por considerar y hacer la pregunta ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca de mis responsabilidades en el matrimonio? ¿Cómo describe Dios el matrimonio? Y aprender lo más, lo más que usted pueda al respecto para que no entre en una relación de matrimonio en ignorancia, ignorando lo que la palabra de Dios enseña. Así que, una vez más, antes de casarse, debe familiarizarse muy bien con la enseñanza de Dios acerca del matrimonio. Y en las páginas de la Biblia, desde Génesis en adelante hasta el Apocalipsis, encontramos varios principios que se deben de considerar en el matrimonio. Y que ambos, ambos, el esposo y la esposa, pues, deben de practicar en el matrimonio. Pero deben de conocer estas cosas antes de casarse. Así que, una vez más, joven, que piensas casarte en unos días, o adultos que piensan casarse en unos días, considere la enseñanza de Dios acerca del matrimonio antes de que sea demasiado tarde. familiarícese muy bien con las enseñanzas de la palabra de Dios. Y teniendo ese conocimiento en su mente, en su corazón, esto le va a ayudar en gran manera a tener un matrimonio conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Un matrimonio grandemente bendecido por Dios. Si no se consideran estas cosas, y en ocasión, lamentablemente, nuestros jóvenes se dejan llevar por la emoción, se dejan llevar por la atracción del físico, se dejan llevar por estos aspectos que no son importantes. Y una vez más, el atractivo físico, la emoción, viene a estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es totalmente ignorada y solamente se dejan guiar por una vez más lo físico. Lo físico cambia. Lo físico cambia. Debemos de guiarnos por lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cuántos jóvenes no han entrado en el matrimonio siendo jóvenes y meses después o dos años después terminan en un divorcio? Porque una vez más las cosas no funcionaron para bien y X razones. Entonces, una vez más, hay que estar muy, muy seguros en cuanto a este punto del matrimonio. El matrimonio es una institución divina establecida por Dios para beneficio de los seres humanos. Es algo de suma importancia. Es un asunto muy, pero muy importante. Así que, no se debe de considerar a la ligera, sino más bien ambos deben de considerar muy bien lo que Dios enseña al respecto. Espero que esta breve introducción, en esta breve primera lección antes de casarse, haya sido de gran ayuda para usted que una vez más está pensando un día a entrar en la relación del matrimonio. Esmeración de que Dios le dé la sabiduría, le dé la inteligencia para tomar sabias decisiones. En esta serie vamos a estar considerando muchos aspectos relacionados a lo que se debe de considerar antes de casarse. Así que, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast número 125 de La Verdad en Amor. Le recuerdo una vez más la Iglesia de Cristo del 1801 de la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, Texas. Aquí estamos listos para compartir con usted la palabra de Dios, para conocerle. Si usted se ha movido a esta área y pues desea visitar la Iglesia de Cristo, le animamos a que lo haga. Le recordamos que este tercer domingo del mes y cada tercer domingo de cada mes tenemos este horario y tenemos también estas actividades a las nueve, una vez más tenemos un servicio, a las diez tenemos nuestra clase bíblica y a las once tenemos un servicio bilingüe donde adoramos a Dios en el idioma inglés y español y después del servicio bilingüe gozamos de unos alimentos a las 12 pm donde nos gustaría tenerle con nosotros para poder compartir estos alimentos, compartir la palabra de Dios, conocerle mejor y ver la manera en la que le podamos ayudar. Visite nuestra página web a www.btidc.org aquí está en la parte de abajo se puede considerar nuestra página web para mayor información acerca de la congregación puede contactarse también con nosotros en nuestros teléfonos que está aquí y bueno ver la manera de cómo podemos conocerle y compartir a Cristo con usted recuerde laverdadenamor.com ahí tiene lecciones que se han predicado en el pasado regresando a labiblia.com también aquí hay también material digital para beneficio de su crecimiento espiritual en la parte de abajo en la descripción de este video ahí también aparecen varias páginas web donde usted puede visitar para conocer más acerca de la palabra de Dios ver recursos gratuitos que usted puede conseguir para estudiar diligentemente la palabra de nuestro Padre Celestial así que les mando un fuerte abrazo muchas gracias gracias por haber estado al tanto de esta lección Dios me los bendiga a hoy siempre y nos vemos en la próxima lección para considerar la lección número dos de la serie antes de casarse Dios me los bendiga la verdad que nos llamó para nuestra vocación para entrar en el reino del Señor vengan 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 al Señor crezcan en aquel quien nos salvó vengan 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 al Señor crezcan siguiendo la verdad en amor para no caer en error en doctrinas del engañador crezcamos en Cristo nuestro Salvador siguiendo la verdad en amor vengan 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 al Señor crezcan en aquel quien nos salvó vengan 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 al Señor crezcan siguiendo la verdad en amor en amor en amor en amor en amor en amor en amor